En siete minutos tenemos más información y le voy a dar la bienvenida al ingeniero Fidel Flores, vicepresidente de ANAPO, para hablar acerca de las movilizaciones que están llevando adelante precisamente porque el gobierno nacional avala la producción de la exportación, más bien de soya, en un 60%, pero pide racionalidad a los productores. ¿Por qué cree que se da este pedido a ustedes como productores? Gracias. Buenos días, gracias por la invitación. Mira, hasta ayer el gobierno se pronunció y nos dio una autorización a la liberación de hasta un 60% a través de un decreto, pero nosotros pedimos que esta liberación sea en forma total y definitiva, sin trámites de cupos. Y otro problema también que nos anda preocupando mucho es el asunto del problema de los precios por lo que estamos atravesando, lo que está ofertando la agroindustria, ¿no? Tenemos entendido justamente que lo que se quiere es lograr mejorar el precio del grano de la soya. ¿Cuál es la propuesta de los productores? Mire, al inicio de la cosecha de soya podíamos tranquilamente recibir un precio de 280 dólares por tonelada, y no siendo ahora que la industria nos está ofertando 225, cosa que de ninguna manera satisface a los productores. Y vamos a insistir en que se nos pague un precio más justo. Actualmente, ¿cuál es el precio de la soya por tonelada? La que oferta actualmente en la última reunión que tuvimos fue de 225 dólares por tonelada. ¿Esto llegando a cubrir solo el costo de producción? Mire, con esos precios no cubrimos de ninguna manera el costo de producción. Nuestro costo de producción está alrededor de 500 y 600 dólares por hectárea. ¿De qué manera se cotiza el precio de la soya en Bolivia? Nosotros somos tomadores de precios, de acuerdo al precio internacional de la soya. ¿A cuánto ascienden las pérdidas económicas precisamente por la caída del precio? ¿Esto también sumado a la sequía que se ha generado en los primeros meses del 2019? Mire, sumando los dos factores calculamos que está alrededor de los 300 millones de dólares que va a afectarnos y vamos a dejar de percibir los productores de soya. Ahora, ¿qué se piensa hacer al respecto? Mire, hemos dado hasta el día martes 4 de junio, hemos decidido salir en una medida de presión, sin llegar a bloqueos, con un trastorazo que va a llegar hasta el Cristo, partiendo del norte y va a salir de todas las zonas de producción. En caso el gobierno no nos atienda, entonces para el 11 de junio vamos a continuar con los bloqueos. ¿Por qué cree que el gobierno nacional solamente quiere liberar el 60% de la producción y no así el 100%? Mire, con el fin de garantizar el mercado interno, ¿no? El mercado interno consume aproximadamente cerca del 30% y nosotros con la responsabilidad que tenemos como productores garantizamos eso. Pero también queremos la seguridad del gobierno que nos garantice la plena exportación sin ningún trámite de cupos. Y estuvimos al pendiente acerca de esta información ayer. Estuvieron reunidos también en horas de la mañana. ¿A qué se llegó? ¿A qué tipo de acuerdo? ¿Qué medidas? Mire, ayer hemos tenido una asamblea de directorio donde hemos llegado a determinar esa primera medida de hacer un trastorazo. Pero la verdad que estamos pasando por una situación difícil en el tema de precios con la agroindustria y la gente, los productores, están muy, muy preocupados en esa situación. Entonces, vamos a tratar de ver con la responsabilidad que caracteriza la institución. Entonces, hemos visto la forma de persuadir, darle un poco más de plazo al gobierno para tratar de encontrar soluciones. Asimismo, a la industria para que ellos se sienten y podamos negociar un precio justo para nuestro grano de soya. Mientras tanto, como representantes de ANAPO, ¿qué le dicen a los productores? Porque tenemos entendido que anoche en la zona norte ya iniciaron con algunos bloqueos. Sí, efectivamente, ellos han iniciado. Mire, estamos en una situación bastante complicada. Esto está al punto de desbordar, pero nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios con el fin de no llegar a estos bloqueos y no perjudicar a la gente, que al final nosotros somos los que nos perjudicamos. Pero vamos a insistir, vamos a insistir con el gobierno para poder esperar soluciones de ellos en el tema de la libre exportación que ya se está dando. Ahorita el tema es el principal, es el tema precio. ¿Habrá una próxima reunión, autoridades de gobierno? Vamos a insistir, pero este tema de precio es con la agroindustria y es con ellos que vamos a presionar para que ellos puedan ofertar un mejor precio. Bien, ingeniero, queremos agradecerle por su presencia esta mañana en Bolivisión. Ha sido muy amable. Muchas gracias. Estaremos al pendiente, daremos seguimiento a la información sobre el tema de la exportación de soya en Bolivia. Muchas gracias. Hay más en el día.